La película sigue a los hermanos Pedro y Jimmy, quienes descubren que el hijo de su vecino ha sido poseído por una fuerza demoníaca. Sin embargo, en este mundo, alguien poseído debe ser tratado por un profesional. De lo contrario, matar a la persona solo propagará el mal. Nadie quiere ayudarlos, así que ellos intentan sobrellevar la situación solos. Pero pronto, todo se sale de control. El día de hoy hablaremos de la configuración del final. Al final, la trama nos deja claro que quienes han sido poseídos deben tener la entidad en su interior estirpada. Simplemente dispararles en la cabeza no ayudará a acabar con el mal. Todo esto lleva a Pedro y su familia a un enfrentamiento en una escuela llena de niños poseídos, los cuales son manipulados por el demonio. Pese al esfuerzo de Pedro, el mal gana, y un nuevo demonio, el liberado al mundo. Pero, nada termina allí, pues en una secuencia final, vemos a Pedro haciendo helado de manzana para su hijo autista Yair. Esto sugiere que todo ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, no es así. El hijo expuso una gran masa de cabello, seguido del collar de su abuela. Debemos tomar en cuenta que la predicadora había insinuado lo que sucedería con Yair. Esta nota sugiere que finalmente Yair ha sido poseído por el demonio, y su mente ahora está perdida en el limbo, lo que ha llevado al chico poseído a comerse a su propia abuela. El final nos deja claro la manipulación que tienen los demonios sobre los más vulnerables. Es difícil saber cuál es el origen de todo el mal, y esto es solo el inicio, ya que podrían existir demonios muchos más aterradores y en continua evolución en futuras entregas. Resumiendo todo, el verdadero significado es que no importa cuánto mates a una persona poseída, su esencia nunca morirá. Las víctimas se convierten en un bucle interminable, ya que el final conduce perfectamente a una posible secuela. No olvides contarme qué te pareció la película.